Yo quiero que toda la gente nos acompañe con las palmas, que se liberen y que esas épocas inolvidables cuando rockeábamos vuelvan a sonar aquí en este parque Pizarro. No seremos muchos, no seremos cantidad, pero somos calidad. Hace tiempo que no nos vemos, ni la distancia ni el tiempo. Me hicieron olvidarte, hoy tengo ganas de abrazarte y de besarte, hasta cansarme. Todavía te amo, todavía te extraño. Y en mis sueños te llamo, todavía te amo. Se fue de tiempo, de camino. Tú fuiste playa y yo fui un río. Estar contigo pareció ser un sueño. Estar contigo alocó mi camino. Y nuestro destino vivirá más de un siglo. Y nuestro destino vivirá más de un siglo. Todavía te amo. Todavía te amo. ¡Lora! Mis sueños se llaman. Todavía te amo. Y en mis sueños te extraño. Y en mis sueños te quiero significar. Y en mis sueños te quiero сделать. Y en mis sueños te quiero. Amo, ya mi sonho se trajo Amo, ya te amo Ya mi sonho se trajo Amo, ya te amo Amo, ya te amo